Con la llegada del coronavirus a Colombia y el primer caso confirmado en el Valle del Cauca, se encienden las alarmas en toda la red hospitalaria para poder dar el manejo adecuado a este paciente proveniente de Europa y que en los últimos días había llegado a Buga con síntomas correspondientes al COVID-19. De esta manera, esta persona tuvo que ser aislada en la clínica San José de Buga con los respectivos tratamientos. Ante esto, se refirió la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Se le está haciendo el tratamiento y la atención debida por nuestro hospital, obviamente a la familia que convive con él y se están haciendo un llamado para quienes en el avión venían y están en las sillas cercanas para hacerle las pruebas. De igual manera, la mandataria también reiteró tener total calma ante los casos anunciados de personas contagiadas con el virus. Total, cero pánico, como el caso cuando llegó la influenza, como el caso cuando llegó el N1H1, para todos hemos estado preparados. Asimismo, la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, hizo el llamado a no generar falsas alarmas sobre la presencia del virus en algunos centros asistenciales del departamento, ya que la única información oficial será la suministrada por el Ministerio de Salud. Y les pido el favor no hacer caso a información diferente a la que entregue el señor ministro de Salud sobre los casos con coronavirus en el país. Solo él está autorizado para hacerlo. De esta manera, también se precisa que las personas ya confirmadas con el virus, por el momento se trataría de casos importados, lo que indica que aún no se asegura tener circulación local del COVID-19. Salud Departamental 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 Salud Departamental